Niño, mínimo la esperanza tenemos, son las 7 con 50 minutos, vemos en la imagen de satélite la humedad que ingresa desde el Pacífico. Estará generando algunos nublados en el norte y noreste de la República, algunos acompañados de ligeras precipitaciones. Para el resto del país continúa el cielo despejado y las altas temperaturas ocasionadas por un anticiclón. Vemos qué es lo que tenemos aquí en el estado y por supuesto en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura ya de 16 grados, continuando la tarde soleada, registrándose una temperatura máxima bastante calurosa de hasta 32. En gran parte del estado tenemos estas condiciones allá en la zona norte en Colotlán. Vemos una temperatura máxima de 28, amanecen apenas con 9 en la zona de los altos, Jalos, Totitlán, Lagos de Moreno y Tepatitlán, registrando 30 como máxima, amaneciendo con 9 grados. En Ciudad Guzmán, igualmente como aquí en la Perla Tapatía, vemos continuando el cielo con algo de nubosidad parcial, jueves, viernes y sábado, libre de lluvia, temperaturas mínimas de 14 y 15, máximas de hasta 33. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con una temperatura de 19 grados. Más tarde se registra máxima de 30. Al anochecer desciende a los 24 y los próximos tres días que tenemos en este bello puerto. Continuando el cielo con algo de nubosidad, también libre de lluvia, temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas de 28 y 29. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana.